Este viernes se celebra el Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de Personas, un mal que poco a poco se devora las ilusiones de niños, jóvenes y adultos que se dejan envolver con promesas falsas y viajan a otros países para descubrir una cruel realidad. Por esta razón el organismo de investigación judicial realizó un simulacro que logró engañar a más de uno. Este consistía en una casita en medio del boulevard con inscripciones que prometían un cambio de vida y mucha fortuna. Yo soy comerciante y cuando uno le presentan o ve una oportunidad de un ingreso extra, entonces uno siente la necesidad o tal vez la sensación de ir a ver qué es o preguntar si es una bolsa de empleo o para tal vez alguna tercera persona que uno conozca y hay una oportunidad, entonces aproveche la verdad. En nuestro país apenas se han logrado una condena por el delito de trata de personas contra Gerardo Pizarro Angulo, quien deberá pasar 12 años en prisión. Sin embargo, las redes que ejecutan este crimen son muchísimas alrededor del mundo. Lo que pretende es enseñarle a las personas que entran ahí lo engañoso que pueden ser esos negocios que les plantean a las personas para que viajen o para que sirvan de modelos o para que vayan a trabajar en algún lugar con algunas oportunidades que en realidad son fantasiosas y que la gente cree que va a llegar a alcanzar el cielo con las manos. Es hacer visible un problema que data de muchos, muchos, muchos años. Solo el año pasado ingresaron al OIJ 25 casos sospechosos de trata de personas, en los cuales resultaron 53 víctimas.